Ya, ya, entrando en la pista, guacho, me siento un liricista al hablar, al cantar, a rapear, guacho Entrando así, me siento un artista, me siento especial, espacial, como el juego que estamos jugando Entrando en el mambo, estamos armando un fa, estamos en esa, mientras que va armando esto, guacho Bien que se expresa, ah, la milanesa se va cortando, mientras que yo voy andando y me siento muy bien Y este no se estresa, me costó una banda, igual este rapea, hace una banda Ya, ya, rimando en la ronda, yo no tiro cualquiera, yo tiro la goma ¿Qué onda, brother? ¿Se escucha? Sí, pa, se escucha, pa Ahí está, ahí se escucha, nazi Se escucha insta, brother Mandale ese beat, mandale ese beat, compa, vos sabés Dale, dale, dale Olvidate, pa, olvidate, acá soy re yo Nah, pero vos, vos no sabés eso ¿Cómo que no sé? Mirá, 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 escuchá, escuchá Yo te digo Que te rimo Porque soy Rodrigo ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Olvidate, compa, olvidate No, pero vos no, amigo Me dijiste beat De YouTube Ah, es verdad, qué pelotudo So retomado, amigo Ya, yo te explico cómo rimo acá con el Brunito A que le encanta el pito Ya, y de fondo está el Leito Que también le soba el pito Ya, ya, y ahora va a rapear el Bruno que hace mucho que no lo veo Yo lo juro, yo lo conozco Es alto toco Rapeando Ya tú sabes Siempre flasheando Con los pibes Con la banda Con los compa Ahí andamos Siempre al mando Armando ese Estamos volados Ah Así que Bruno Tirate ese free Porque me estoy perdiendo En este fucking beat Ok, ok, ok Dentro yo Acá Estando En la pobreza De Decí que no sé rimar Y vos no ganaste ninguna competencia En la banda Free Te lo tengo que explicar Oh Para mí Te lo tengo que acotar El Jody Ahí Streameando Pero qué pasa padre Yeah Dejalo ahí Que yo te lo explico con detalle Qué pasa ahí Pasa tu hermana En tanga En la calle Yo te explico Te simplifico En el beat Yo te simplifico todo Me trabé un poco Pasa que me siento Un poco tosco Tengo muchas palabras En el coco Y salen de a montones Cosa que vos no va a entender Porque no sos De nuestros Señores Administradores Ok, ok, ok Ok, ok, ok Acá Vos entras como loca Qué pasa hermano Te estrapaste Porque tenés Mis pijas En tu boca ¿Qué pasa Leo? Que te está riendo Ya ves que mi rima A panza Como Pero pone un formato Corte un formato Que te río Así Gato Ok, ok, ok En esto Yo ya te mato Acá vengo Como un mago Gato ¿Qué te pasa compa? Vengo acá Tirando magia Vengo entrando A la taberna De Mo Porque acá Vengo todo Con el estilo Y todo con el flow Vengo acá Dando el show Yo era el mago Porque tiraba magia Como la pulga Messi Ah, no rima Vengo acá Soy el rojo No independiente Soy el millonario Ok, me toca improvisar Soy el director De la escuela Mi rap acá No trae ninguna secuela Puede ser que a vos Te duela Te parto la muela Porque sé que mi jerga Es de la mejor escuela Tampoco de la vieja Yo no te voy a imitar Yo acá Solamente vengo A improvisar Tampoco vengo a copiar Solamente vengo A rapear con amigos Y estar En la pista Tranquilamente Yo soy un artista Pero de los de Las nuevas Si no Puede ser que El rap siempre juega Pero no En el freestyle Si no Con la bandera De Argentina Yo siempre represento Mi nación Porque cada vez que Formo una oración Pero acá Yo la formo Sin cadena Puede ser que El TNT Es la Disfrustión Que genero al rimar Porque yo siempre Acá No me voy a trabar Me toca la palabra En el easy mode Puede ser que Al ritmo Yo la deje sin voz Puede ser que El 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 Cago Le Con la TNT Sin aire Esco de puta Yau Ok ok Estamos en la celda Encerrado Por hacer mucho rap Cebado Guacho Yo te hago así Ya se ha expresado Este guachín Que todas las oraciones La ha tirado Estoy en una abeja Estoy en un panal Porque la verdad Que en este canal No se puede demostrar Tanto rap Guacho No se puede demostrar Tanto rap Industria Industria Demuestro cada vez Que rapeo Noqueo Cada vez que hablo Y palabrio Cosas así Que pasan Y este Shodri Es una amenaza Rompe cuerdas Rompe cadenas Cada vez que rapea Guacho Se siente Todo el pulmón Todo el pulmón Saltando Toda la red El rap Por este La venas Me tarabe un poco Haciendo surf En esta ola Hola Me llamo Shodri Estoy rapeando Y no rompo las bolas Yau Vos estás más perdido Que el pauno En el laberinto Y yo acá nunca Sprinto Sino que brinco Shodri Sacando las noterías Del brinco Ah Concha de tu hermana Inicia este momento Es la chatarra Pero acá puedo tocar Siempre en la guitarra En este riel Vos sos el tren Que se va a descolocar Del andén Puede ser que no te salga bien El amanecer Pero no de este crepúsculo Puede ser que acá Rompa todo tu culo Es el civil Pero de la guerra Acá no empieza Es por la zona Que no Nunca se atraviesa Es peligro De extinción Sino antes De formar Una oración Puede ser Que en esto El puerto Se ve Pues de suerte Acá Me trabé Este es el jardín Pero no el de la escuela Sino el jardín Del edén El que Siempre No La concha de tu madre Este es el Acá Impecinado Este es el mobólico Este que No, no 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 Te fuiste la mierda Iba bien Va este mobólico Sí Amigo Jardín del edén No, no Tres Dos Uno Gato Vengo Entrando Guacho Soy Yo Soy Bruce Y en arte Marcial Este Pasada Y te dejo Knockout Te meto Un shotazo Te meto Un cachetazo Vengo Bailando Yo sé Que no Dije Nada Pero bueno La coto Bueno La coto La coto La coto La coto El día Ahora Te toca Artes Marciales Puede ser Que acá Mi rima No siempre Iniguales Puede ser Que en esto Lo hago Muy normal Necesito De la violencia Si me pongo A rapear Porque lo hago Con mis amigos Siempre De verdad Yo te lo digo ¿Sí? Bueno Nada Bueno Pero puedes Hacerlo después En vez No Armando acá Las tribus Rapeando Con el Leos Con el Brunito Fumando Ese churro Estamos Re volados Por ahí Por Netuno Estamos En la Tribu Urbana Acá Con los Panas Estamos Flashando Con una Brahma Ya tú Sabes Y el Que parda Además Se va Con un Golpe En La Mandibula Mientras Que Nosotros Mandibuleamos Cada vez Que Pumamos Ese Mientras Que Andamos Con el Ese Que Es el Transat Si no Lo Sabían Yo Te lo Explico Ah Tirando Eses Mientras Rapeo Guacho Ese Quien Te Conoce Mientras Que Este Guacho En La Tribu Yo Me Siento Uruguayo Yo Que Se No Se Que Decir La Puta Madre Que Lo Re Palió En La Tribu Yo Me Siento Re Tribu Porque Soy Alta Tribu Si No Lo Viste Porque No So Tribu Yo Te Explico De Lo Que Es Tribu Tribu En La Sangre Tribu En Las Venas Este No Se expresa Tribu Es Tu Hermana Chupándome La Cabeza Ya Está Me Fui A La Mierda Así Que Nos Vemos Amigo Nos Vemos Cuando Quiera Olvidate Yo Soy El Bruno En Si Que Onda Con Este Juaco Que Me Viene A Decir Que No Rapeo Sin Palabra Vos Estás Comentando Nos Nos Vemos Compa Dale Nos Vemos Cuídense Amigos Y Suerte Con El Trabajo Amigo Métanle 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 Métanle